Hola cocineros, gracias, 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 mil veces gracias por todas las suscripciones que habéis hecho. Hemos llegado a mil suscriptores, por fin. Yo no me lo puedo creer, no me puedo creer tampoco todas las visitas que hacéis. Tenemos muchos comentarios, la gente nos pide recetas. Ha pasado un año y por eso vamos a hacer un gran video especial. Una receta que seguro os habría gustado que nosotros hubiéramos hecho antes. Pero hasta ahora no hemos tenido tiempo, entonces hemos pensado que la mejor solución sería hacerla ahora para celebrar los mil suscritos. La receta que vamos a hacer es la pasta con almejas. La receta que vamos a hacer es la pasta con almejas. ¡Muyendo! ¡Muyendo! ¿Quién eres? ¿Quién eres? No importa quién soy, lo que importa es que tú ahora estás aquí. ¿Y qué quieres de mí? ¿Qué quiero? Quiero lo que no has hecho en todo este año. Quiero que hagas la pizza, la pizza para mí. Pero... Pero... Es que... La pizza... La pizza... Yo no sé hacer la pizza. No sé hacerla. Es que me da vergüenza decirlo, pero no sé hacer la pizza. Me importa un bledo. Si quieres sobrevivir, tienes que hacer esta maldita pizza. Nunca, nunca haré la pizza para ti. Nunca. ¡Jodete! ¿Qué quieres otra vez? ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Qué quieres que haga con eso? ¿Qué pasta asquerosa es esta? Es la pasta pegajosa. ¿Cuánto tiempo has estado cosida esta pasta? ¡No! ¡No! ¡La pasta pegajosa! ¡No! 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 ¿Qué quieres otra vez? Es mi me encuentro fatal La pasta rascarosa ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Te he dicho que no voy a hacer la pizza Te he dicho que no la voy a hacer ¿Qué es esto? ¿Qué es esta otra cosa? El cappuccino Pero es muy tarde por el cappuccino El cappuccino por la noche no se puede beber ¿Qué quieres que haga con esto? No No, el cappuccino no El cappuccino por la noche no No, el cappuccino no Otra vez Te he dicho que no voy a hacer tu la pizza No te la voy a hacer la pizza No sé hacer la pizza ¿Qué me ha extraído ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No La pizza con piña No, la pizza con piña no se puede comer No se puede comer la pizza con piña No, no me hagas comer la pizza con piña No me hagas comer la pizza con piña Por favor, no No No, la pizza con piña no No No, la pizza con piña no No Ok, stop, 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 stop Stop Ok Ok, ok Voy a hacer la pizza para ti Voy a hacerla Voy a hacerla Pero para Para de torturarme Por favor Por favor Para de torturarme Ok, ok Vamos a hacer la receta Pero después me dejas libre ¿Ok? No, no, no Me tienes que asegurar que me vas a dejar libre Voy a hacer esta pizza para ti Y me dejas libre No confío en ti Ok Ok Ok, lo voy a hacer Ok Puedes empezar a grabar si quieres No puedo, no puedo, no puedo Ok, ok, lo voy a hacer Ok ¡Ok! He dicho ok Hola cocineros Gracias, gracias por las mil suscripciones Como regalo de suscripción voy a hacer una receta que seguro habéis esperado durante tanto tiempo Y es la receta de la pizza Vamos a empezar a hacer la masa de la pizza Para hacer la masa de la pizza Sabéis que lo que se necesita son unos muy pocos ingredientes Necesitamos un poco de sal Un poco de agua Para amasar la harina Y obviamente la harina La harina que necesitamos Es de este tipo Harina de grano tierno De este tipo De este tipo ¿Lo ven? De este tipo Hola otra vez cocineros Me he escapado Justo, justo He sobrevivido también esta vez Espero que el video os haya gustado Obviamente hay una receta para los mil suscriptores Nos vamos a dejar así Y la receta va a ser la pizza Porque no soy yo el que va a hacer la pizza La pizza la va a hacer Francesco Y la encontráis en un pequeño video que va a estar aquí a mi lado Ahora mismo Mira, más o menos aquí Pincha en esta área Y vas a ver el video de Francesco Si el video te ha gustado Simplemente ponle a me gusta Y compártelo donde puedas Y como prometido Volveremos el próximo mes Con una nueva receta Maravillosa Suscríbete Chao Maldito cocinero Esto no se acaba aquí No se acaba aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!